Y de Francia nos vamos hasta Bélgica, donde la policía antidisturbios utilizó cañones de agua y gas pimienta para dispersar las protestas del sindicato de Bruselas. Los manifestantes que lanzaron a boquines y naranja a la policía estaban entre los miles de personas que marchaban pacíficamente por el centro de la capital belga. Los manifestantes protestaban contra las políticas de austeridad respaldada por instituciones de la Unión Europea y también expresaron su oposición a que las empresas importen trabajadores más baratos para sustituir a empleados locales.